Buenas noches, vámonos. 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 Dos días para recoger todo el bar, macho. Y ahora, como nos vaya como la inauguración, apague la mano. ¿Por lo menos hicimos buena caja o qué? Si hubiera sido la bronca a las 4 de la mañana todavía, pero a esas horas... En fin, vete abriendo. Ya verás hoy, cuatro gatos. Vamos a ver. Hola. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podemos entrar o no? Claro, sí, sí. Venir. Al fondo. Al fondo. Pues está muy bien, ¿eh? Y nada más abrir ya tenéis gente. Sí, la verdad es que no sé muy bien por qué tanta gente. No sé. He oído para ahí fuera que un locutor de radio ha hablado muy bien del sitio. Vamos. Tomás, hablen. Mejor. ¿Qué os pongo? Pues algo rápido, ¿qué? No nos vamos a quedar mucho rato. Dos medios cubatas. Eso. Pues está estupendo, ¿eh? A ver si este nos ha salido un buen empresario. Pues claro que sí. Tiene a quién parecerse, hombre. ¿A quién? ¿A su padre o a su madre? No, a uno que ganó el premio del empresario del año. Así eran mis padres. Por mucha crisis y paro que les echasen encima, era imposible que dejaran de quererse y de reírse juntos. Tal vez porque, a pesar de los vaivenes, nunca dejaron de ser una sencilla pareja de barrio, como tantas otras, que habían aprendido que, mientras tuvieran salud y fuerzas para trabajar, saldrían adelante. Por nuestra parte, aquella noche hicimos en el bar una caja fantástica. Y es que está visto. No hay mejor publicidad que un escándalo. Siempre y cuando lo que busques sea publicidad, se entiende.